¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes para todos. Estamos aquí desde la Plaza de Ejercicios, Manuel Mancelmo Campo, nuevamente en Villa María, para llevarles a ustedes todas las alternativas de este partido válido por la segunda fecha del Torneo Regional Federal Amateur. Nuevamente Juventud Unida, nuevamente en Villa María, en este caso jugando contra Alumni, equipo que, recordemos, viene de perder, al igual que la Juve en el debut, y que van a buscar a ambos conjuntos, tanto el río cuartense como el de Villa María, tener la posibilidad de recuperarse de un comienzo adverso, Alumni yendo a Río Cuarto y habiendo perdido 3 a 1 sin atenuantes contra Atenas, y Juventud Unida jugando uno de esos partidos increíbles, uno de esos partidos donde uno le muestra en el compacto sin el resultado final, y dice, bueno, el equipo tricolor ganó 4 a 5 a 1, y el resultado fue adverso 2 a 1 para el conjunto que dirige Jorge Grassi. Muchas situaciones creadas en ofensiva, mucho yerro a la hora de la definición, y sobre todo 2 o 3 desatenciones realmente importantes en defensa que dejaron hace una semana aquí en el mismo escenario al conjunto río cuartense con las manos vacías. Hoy, con la premisa de solucionar esos desacoples defensivos, con la necesidad de estar más certero a la hora de buscar el arco contrario, va a jugar este Juventud Unida de Río Cuarto en una cancha histórica en cuanto a los enfrentamientos río cuartenses y villamarienses, pero sobre todo con la camiseta que va a tener al frente, porque ya hablamos la semana pasada de lo que representaba la llegada de universitario de Villa María de esta categoría, de un club que no iba a participar porque precisamente en su carta de intención ni los papeles que había presentado, no cumplió un requisito que era ser una asociación civil sin fines de lucro, había sido presentado como una asociación de fomento. Se cambió a último momento, el fictus ya estaba confeccionado, lo decíamos también la semana pasada, Juventud Unida iba a quedar libre en el debut y le tocó venir a jugar aquí a Villa María, donde sabía ya que en la segunda fecha, partido que iba a empezar dentro de 5 minutos, iba a enfrentar al Omni de Villa María. Bueno, con esa premisa de recuperarse viene a jugar este partido el equipo dirigido por Jorge Grassi, que va a introducir dos cambios en relación al conjunto que estuvo disputando el partido el fin de semana pasado. No va a ser de la partida de Agustín Muñoz y no va a estar Luis Romero. En el caso de Romero en el banco de los suplentes, en el caso de Muñoz ni siquiera dentro de los 18 que hoy firmaron planilla para la Juve, que va a formar con Ricardo Pombo en el arco con la 1, cuando nos escuchamos de atrás nuestro el paso del ferrocarril, aquí en la cancha Manuela Selmo Campos, la característica que tiene este estadio, que es precisamente que aquí a metros de la cabina, aquí nos tiembla todo, algún desprevenido dirá, bueno, parece la cancha de boca, y no es el tren que pasa por aquí de atrás nuestro. Está, cuando vemos a alumnos yéndose al vestuario, para ya tener la última arenga, por eso las camisetas y saltar al campo de juego todavía está Juventud Unida haciendo los ejercicios precompetitivos. Decíamos que Ricardo Pombo va a ser el arquero con la número 1, 2 para Joaquín Cabrera, con la 3 Nicolás Córdoba, camiseta 4 para Gastón González, 5 Emiliano Barreto, 6 Germán Gigena, con la número 7 estará Luciano Cardinali, la 8 para Nicolás Giraudo, el ex jugador de estudiantes, el hombre que tuvo un debut en primera división, y que va a ser uno presume una presencia más que importante dentro de este endiamaje colectivo de Juventud Unida, es uno de los ingresados, con la 9 el otro cambio, Juana Badiel, autor del gol de descuento el fin de semana pasado aquí en este escenario, con la 11 Carlos Arrio, el otro de ex estudiantes, al igual que el medallizo Jeremia Flor del Mundo, completando los 11 de Jorge Grassi, con la camiseta número 11. Marcos Romera, el cordobés, va a ser el árbitro del encuentro, y por el lado de alumnos estará con Jonathan Escalzo, el histórico arquero que tiene alumnos de hace ya varias temporadas, Nicolás De Stefani con la 2, Alexis Gallo, Axel Gallo con la 3, con la 4 Patricio Peñalosa, 5 para Ariel El Bujía Quiroga, 6 para Facundo de Petris, 7 para Juan Viale, con la número 8 Nicolás Brugnaro, con la 9 Román Martini, 10 para Fabricio Conci, y con la 11 Grastón Cranevi. En la previa, un planteamiento de espejo por parte de los dos entrenadores, es decir, un 4-4-2, con el cual se va a parar Juventud Unida, y lo va a emular también el conjunto de alumni de Villa María. Cosas a tener en cuenta, la interesante pelea en la mitad de la cancha, porque si en un lado decimos que en el conjunto local va a estar el Bujía Ariel Quiroga, junto con Gastón Craneviter, sin lugar a dudas, Emiliano Barreto ya no va a estar tan en soledad, como estuvo en el partido pasado, en la recuperación y sobre todo en el primer pase, en la gestación del juego. Lo vimos mucho a Emiliano Barreto jugando prácticamente entre los centrales, y teniendo que remontar mucho terreno después como para asociarse en el juego, y también para aportar prácticamente por momentos en soledad, como dijimos, en la recuperación. Bueno, al lado va a tener a Nicolás Giraudo, un jugador interesantísimo, un jugador que regresó a la zona, que regresó a Rigo Cuarto, después de su paso por la primera división, que tuvo pocos minutos en el plantel, que jugó el Federal A para el Celeste, tanto la temporada pasada, y obviamente esta temporada, dejando el club y llegando a Juventud Unida. Es un jugador interesantísimo, es un 5 que tiene mucha recuperación, pero sobre todo tiene muy buen manejo de pelota, ese juego corto, ese primer pase certero, con lo cual veremos primero cómo se reparte en la mitad de la cancha con Emiliano Barreto, y después a partir de ahí, cómo va a ser para manejar precisamente los andamiajes colectivos del equipo río cuartense. Está perdiendo Atenas en Córdoba por 1 a 0, está cayendo también en su contraspalma, está perdiendo Atenas, está cayendo universitario de Villa María 2 a 0 en su visita a General Paz Juniors, el otro conjunto cordobés que milita en esta zona, bueno, esperando lo que va a ser entonces el resultado de Juventud Unida. Una noticia de último momento que no podemos dejar de soslayar, es sin lugar a dudas, que se está conociendo, que se han encontrado los restos del avión que estaba trasladando al jugador argentino Emiliano Sala, la recorremos en el Canal de la Mancha después del accidente que había dejado en vilo en las primeras horas del fútbol mundial, que después había generado mucha controversia en cuanto a la decisión de las autoridades de abandonar la búsqueda y en una contratación privada que realizó la familia Emiliano Sala, el jugador Santa Fe vecino, para poder buscar los restos. Bueno, no es una buena noticia, sin lugar a dudas, pero por lo menos es una noticia que trae mucho más certidumbre en torno a los familiares, a ver qué ocurrió verdaderamente con esta avioneta que estaba trasladando entonces Emiliano Sala. Bueno, se ha encontrado, como dijimos los restos, obviamente no hay información ni del cuerpo del jugador argentino, ni del piloto que estaba piloteando la nave que desapareció. Ya recorremos en el Calda de la Mancha ya vamos a estar atentos a tener la posibilidad de ampliarles esta información. Bueno, esperando ya con el horario cumplido del comienzo del partido, hace un minuto que debería estar robando la pelota, que salte Marcos Romera al campo de juego junto con el resto de los jugadores. Recuerden que con Romera estará Matías Ibáñez como el asistente número uno, ahí lo vemos secundando al árbitro del partido y Lautaro Villalba será el número dos. La terna completa, está representando a la Liga Cordobesa de Fútbol, son cordobeses obviamente los tres y están entonces aquí en la Plaza Manuel Anselmo Campo como los encargados de impartir justicia en el partido que va a comenzar en segundos no más. Empezamos a sentir el aliento de la barra más bullanguera, diciendo una antigüedad de alumni que están bien abajo nuestro, están abajo nuestro de la cabina y eso hace que tengamos la posibilidad de estar realmente con mucho ruido, con la posibilidad de escuchar a la barra de alumnos. Vamos a ver si podemos escucharlo esto. Un escenario totalmente diferente al que nos tocó compartir una semana atrás con todos ustedes. No en cuanto público, me animo a decir que si bien están mucho más desparramados en torno a las diferentes tribunas que hay aquí en la plaza cuando ya vemos al conjunto local que se va a saltar a la cancha en segundos, cuando aparece Juventud Unida, el equipo río Cuartén se ha encabezado obviamente por su capitán Germán Rivera, vemos también a Jeremia Flor del Mundo, a Pombo y a todos los jugadores que tiene el conjunto que dirige Jorge Graci. Decíamos cuando Alumni también sale a disputar el partido que es un enseñado totalmente diferente. No en cuanto a cantidad de gente sino obviamente que la historia de Alumni, la trascendencia que ha tenido en algún momento, la permanencia constante en los torneos nacionales de ascenso hace que haya un ambiente mucho más futbolero que vimos hace una semana atrás con la presencia de Universitario. Vemos la barra brava aquí debajo nuestro, gente en la tribuna esperando lo que va a ser el comienzo del partido aquí en Villa María. La foto de rigor para los periodistas gráficos, ya vemos ahí los equipos que empiezan a formarse para hacer el saludo de Fair Play. A ver sorteo también entre los capitanes. El Bujía Quiroga, el ex jugador de Estudiantes con la camisa de número 5. Germán Rivera, si no me equivoco han sido compañeros en Estudiantes. Ahí vemos el saludo, el beso. Rivera además, jugador de Villamariense con un pasado aquí en Alumni. También hablamos la semana pasada de la experiencia del capitán que tiene Juventud Unida de Río Cuarto. Ahí lo vemos a Juan Abadiel, número 9, saltando, moviéndose un poco. Un hombre importante, ¿no? Que entró en segundo tiempo cuando el conjunto río cuartense perdía. Fue el autor del gol de descuento. Un hombre con otro portento físico, con Luis Romero, al cual por ahí le llegan mucho más los deberes, tanto de Jeremia Flor del Mundo y sobre todo de Luciano Cardinali, un hombre que tuvo muchísimas situaciones para marcar en el debut y que realmente no tuvo la chance de marcar alguna de las conquistas que hubieran sido historia diferente para el equipo río cuartense. Ahí vemos el último saludo por parte del plantel de Juventud Unida con la terna arbitral y ya estamos prestos a disfrutar los primeros 45 minutos de esta segunda fecha de la zona 6 del torneo regional federal amateur Juventud Unida visita alumna de Villa María. Ahí vemos con la pelota en sus pies Román Martini va a comenzar a disputarse el partido está Marcos Romera el encargado de impartir justicia del cordobés con la chance de esperar los últimos segundos para que comience a robar la pelota. Se viene un partido interesante tanto Alumni como Juventud Unida saben que no pueden dejar más puntos en el camino ambos vienen de perder en el debut Juventud Unida esta misma cancha 2 a 1 contra Universitario y Alumni que fue víctima de Atenas en el comienzo en el 9 de julio. Al grito de Fortinero y te venimos a ver está la la barra de alumna aquí debajo de nuestras cabinas una tarde extraordinaria en Villa María alguna presencia de nubes que no terminan de opacar el sol Marcos Romera le hace señas escalzo primero a Ricardo Pombo después y comenzó a robar la pelota aquí en la plaza Manuel Anselmo Campo sale jugando por el costado Axel Gallo juega atrás para Facundo de Petris pelota larga va a saltar Cabrera pelea con el Martini se la lleva el 9 buena pelota en profundidad para Conci va Conci adentro del área va Conci llegó tapó Pombo primera situación de peligro 18 segundos de juego lo tuvo Fabricio Conci por la izquierda llegó Ricardo Pombo para mandar la pelota al córner va a llegar el tiro de esquina de la izquierda va Conci para rematar se hacen para el juego corto la terminan tocando salida de fondo va a llegar el centro rasante punto penal bien sacando Germán Rivera Luciano Cardinali que termina despejando la pelota hacia adelante recupera Alumni Nicolás Pugnaro pelota larga lo busca el bujía Quiroga tapa muy bien Nicolás Córdoba y va a ser lateral para el río cuartense no la pasó bien el conjunto de Graci 18 segundos de juego primera situación clara de gol llegó Conci tapó muy bien Pombo va a jugar al fútbol con las manos Nicolás Córdoba pelota para Carlos Arriola saca el zurdo la pelota al techo de la platea al frente de nuestras cabinas va a ser reposición para el local va Patricio Peñalosa Valle para Quiroga va el bujía otra vez Valle buena presión y recupera Emiliano Barreto pase largo para Juan Abadie llega en el cierre Nicolás de Estefanis va a ser lateral para Juventud Unida Carlos Arriola que lo espera Nicolás Córdoba va Córdoba juega para atrás para Germán Rivera ya recibe el capitán va a levantar de zurda juega cortito recupera de vuelta Germán Rivera va al centro al área pelota que buscaba Badie va a ser reposición para Jonathan Escalzo sale jugando Escalzo por lo bajo no quiere complicaciones Despetris que la revienta buscando el 9 llegaba Cabrera le cometen y le cometen falta infracción de Román Martini va a ser reposición para Juventud Unida lo tiene Germán Gijena pide cerquita Emiliano Barreto hasta que el 5 parece volver a tener la función de ser el hombre que va a comenzar a gestar el juego Córdoba va para Badie la baja el delantero no tenía compañía deja pasar de Petri le tira Jonathan Escalzo pantalón y calza negra para Escalzo camiseta naranja sale jugando Estefanis pelota larga buscando nuevamente Martini va el 9 pedía mano Germán Gijena no le dan va pelota larga va a salir Pombo que hizo el arquero Pombo llegaba con los pies en vez de con las manos termina Martini cometiendo una clara infracción una plancha termina golpeando al arquero de Juventud Unida que salió de manera poco ortodoxa salió con los pies en vez de con las manos bueno llegaba Román Martini una jugada que estaba generando alguna polémica ya veníamos a Germán Rivera marcándole alguna situación al árbitro Romera pedía alguna infracción en la gestación de la jugada de Román Martini lo cierto es que llegaba el 9 poniendo en peligro a Pombo que eligió salir con los pies y recibió la falta llaman a la asistencia por parte de Juventud Unida es un buen momento para repasar el blanco suplente de la Juve con la número 12 está Dora Tanteza número 13 para Elías Scoponi Catarzo para Lisandro Arce Juan Sáenz con la 15 el Pachi Patricio Cabral número 16 17 para Luis Romero y Hernán Paredes con la número 18 son los relevos que tiene Graci para este partido cuatro minutos cuatro minutos de juego está Ricardo Pombo tendido en el campo y se va a levantar el arquero de Juventud Unida ahí vamos a ir un diálogo fraternal entre Germán Rivera entre Lugía Quiro entre los capitanes compañeros como dijimos recuerden estudiantes Germán Rivera también con un comienzo de carrera aquí en su alumni en su Villa María Natal sale jugando Emiliano Barreto pelota para Cabrera va el central de la Juve va a buscar largo ahí va con Nicolás Rinaudo toca de primer y termina espejando desde el fondo de Petris se viene Córdoba Carlos Arriola que gira la pide Nicolás Giraudo ahí tiene el 8 pelota para Cabrera recibe Luciano Cardinali otra vez Cabrera juega para atrás para Pombo saca largo y de sur del arquero Carlos Arriola que no puede quedarse con la pelota así la tiene Peñalosa Conci lo más que Luciano Cardinali atrás le toca la pelota y es lateral para Alumni buen retroceso del Turbo buen retroceso de Cardinali Gallo casi lateral juega por el Bujía Quiroga maneja el 5 pelota larga buscando la llegada de Brugnaro ahí se va el 8 desborda bien en la recuperación yendo al piso en este caso era Nicolás Córdoba vamos a ver que marca el juez asistente dice que tiro de esquina para Alumni segundo corner del partido para el local en este caso del sector derecho veremos veremos si corrigió la cuestión aérea Juventud Unida fue uno de los grandes inconvenientes que tuvo la Juve el fin de semana pasado aquí en Villa María ahí están las parejitas está de Petris embarejado con Rivera quisieron jugar corto atendo la marca Nicolás Córdoba en este caso es lateral para Alumni va Patricio Peñalosa el 4 piden pelota ahí llega el útil el elemento para que se juega el fútbol va Peñalosa piden adentro del área nadie se acerca a jugar corto llegaba la pelota para el número 7 para Viale quiere salir jugando del fondo Juventud Unida pero el centro cuidado centro al arco a las manos del arquero Pombo que sale jugando rápidamente para Luciano Cardinali la parte 7 en la marca da Axel Gallo juega para atrás para Gastón González va el 4 no tiene compañero para jugar para adelante y elige jugar con Cabrera bien la baja Jeremia Flor del Mundo Nicolás Giraudo le cometieron falta era Bujía Quiroga dura falta el 5 el capitán de Alumni la tiene Milano Barreto juega para Carlos Arriola abre las manos Giraudo quiere tener protagonismo en su debut oficial con la camiseta de la Juve este es el número 8 toca de primera para Cabrera pelotazo largo de Cabrera va Badie va a llegar primero Jonathan Escalzo pelota para el experimentado arquero que tiene el conjunto local sale corto Escalzo juega con Depetris no se acerca nadie tiene que jugar nuevamente con Escalzo lo va a apurar a Badie derechazo Escalzo que se ve directamente afuera de la cancha buena presión del centro delantero de la Juve obligó al arquero local a reventar el balón Cardinale de primera le va a quedar Barreto otra vez para Cardinale otra vez para Emiliano se viene Rivera el capitán que tiene la Juve busca de surda larga buscando a Badie cruza de Petris y sale el central hasta aquí bastante problemas de traslación ha mostrado de Petris en el comienzo del partido me parece que es una una linda posibilidad para que lo encargue por ese lado Cardinale Córdoba Rivera que pierde la salida recuperaba Viale se viene ahora Martini engancha Martini bien Nicorás Giraudo Pombo Rivera la maneja Barreto juega con Cabrera abierto el central va el número dos Joaquín toca para Giraudo de primera lo busca a Gastón González sale Gallo Cardinale que salta con Conci gana el 10 Gallo la baja Martini lo busca Baviale buen corte Barreto abajo Gallo la presión de Badia de Petris saca el central a que se la arregle Martini una de las armas preferidas que ha mostrado hasta aquí a Lumni en el partido se viene Biale juega atrás con Peñalosa va el 4 saca un hombre de encima puede meter el centro quieren ingresar al área desprolijo y chocando llegaba Peñalosa buena marca en la última línea en la Juve que hasta aquí en el comienzo del partido demuestra otras cosas totalmente diferentes a los que ha demostrado en el partido anterior bien parado en el fondo de Juventud Unida sale Cabrera pelotazo largo lo busca Badia le pica por detrás Geremia Flor del Mundo le ganaba en el salto de Stefanis le queda Cardinali va con Carlos se arregó ese es el hombre tiene que aparecer la maneja el 10 Geremia lo espera Luis Córdoba que pasa por el costado se embarulla un poco el mellizo le cometen una clara falta abajo y va a ser pelota parada para Juventud Unida primera aproximación al arco descalzo veremos que hace la Juve en esta jugada de pelota parada acomoda Carlos Arriola de Zurda se acerca Nicolás Córdoba nadie le va a sacar la pelota al 10 ex jugador de Estudiantes va Carlos Arriola vemos en el área las parejitas lo vemos a Badie lo vemos a Cabrera va a sacar la pelota del punto penal llega por detrás de todo Cabrera y terminan mandando el córner primer tiro de esquina el partido para Juventud Unida va Carlos Arriola el encargo de las pelotas paradas en la Juve está también Jeremia Flor del Mundo vuelve a repetirse una buena presencia en el área toca para Jeremia pelotas acá para Córdoba va a venir el centro de Córdoba al corazón del área le queda Badie no lo puede meter en el 9 ahora sí le metió el centro del punto penal y termina sacando Quiroga Gastón González que le entra pifiado pero va a quedar Nicolás Giraudo va el 8 viene el centro el primer palo le quedó a Cardinal y terminó rematando desviado buena jugada de Juventud Unida fue un yerro de Gastón González pero bien Nicolás Giraudo atento llegó mandó el centro y de media vuelta Cardinal ya tuvo la primera opción 11 minutos de juego tres de que le va a llegar por el sector derecho Nicolás se viene el 8 va a llegar al fondo a tirar el centro buena marca de Nicolás Córdoba hasta aquí jugador interesante Brugnaro que termina despegándose de la línea de volantes para ser el acompañante que tiene en la delantera Martini un poquito más retrasado Juan Viale en ese esquema en el 4-4-2 que marcamos en la previa por parte de Alumni que por ahí se transforma en un 4-5-1 va a venir el tiro libre desde la derecha Juan Viale camiseta número 7 levanta la mano va a venir la pelota al área al punto penal termina llegando de Petris totalmente desacomodado el remate del central que se va claramente por arriba del travesaño sale Pombo va con Cabrera va a buscar largo buena presión arriba del conjunto local Quiroga para Viale llega Rivera de Petris de cabeza no quiere complicaciones y juega con Escalzo los 12 equipos presionando alto los 12 equipos tratando de que la salida del rival sea complicada se toma todo el tiempo del mundo Escalzo 13 minutos el primer tiempo 0 a 0 en la plaza Manuel Anselmo Campo busca largo Escalzo ganaba Barreto que peinaba para atrás va Rivera saca Rivera termina rebotando en Martini presiona muy alto a Lumni Baricolás Giraudo ganando bien el 8 Peñalosa juega para Craneviter este lo busca Axel Gallo viene Luciano Cardinera dando una mano en defensa va a ser lateral para Juventud Unida va a jugar con las manos Gastón González más atrás le dice Marcos Romer el árbitro cordobés el encargado de impartir justicia va Gastón González pelota larga lo busca Badia le gana de Petri de cabeza otra vez de cabeza en este caso Barreto la pone el piso el Bujía Quiroga se saca un hombre de encima va el 5 otro jugador de encima buena jugada el Bujía toca con Viale pelota para Conci quiere esbordar Gastón González en este caso fue buena la marca del 4 sabedor de lo que había sido la primer jugada del partido donde Conci lo había desbordado fue firme Gastón González no quiso inconvenientes iba a ser salida del fondo para la Juve Cabrera pelota larga para Badia va con De Petri gana el central de Alumni le va a quedar el Bujía va el 5 juega con el otro doble 5 con Gastón Craneviter otra vez para Quiroga lo marca Arriola se la saca de encima el Bujía la cabeza de Rivera que lo busca muy bien a Jeremia Flor del Mundo se ve el mellizo por el primera por el segunda buena jugada de Peñalosa ganando abajo sale con los pies de punta el capitán Germán Rivera va a ser lateral para Alumni va Peñalosa lo busca Brugnaro va a ser lateral ahora para Juventud Unida Nicolás Córdoba mira para adelante lo tiene Milano Barreto prefiere con el capitán Rivera Ale Germán busca largo de Zurda Abadí que ahora si gana de cabeza lo busca Jeremia Flor del Mundo Peñalosa que se cruzaba va Gallo también de cabeza Viale le queda Quiroga lo busca Consi abierto va Gastón González gana Consi se la lleva el 10 saca un hombre para jugar va con Jeremia la pisa dentro del área saca Gujia Quiroga ganando de aquí Milano Barreto Rinaudo sacó el remate el número 8 pelota por arriba pide que había desviado en un defensor de Alumni Romero dice que no que saque de arco se complicó Juan Abadí jugando por abajo no es quizás su fuerte hasta aquí mostró ser un jugador con mucha presencia del juego aéreo había robado bien había tocado bien hacia el costado Jeremia Flor del Mundo por ahí la jugada merecía otra resolución se embarulló un poco Abadí le dio posibilidad a los defensores de Alumni de rearmarse en el fondo sale el equipo local recupera Barreto buena jugada de Carlos Arriola ahí está Cardinali viene del centro el primer palo y se queda quedando Jonathan Escalzo una de las jugadas preferidas de Juventud Unida en el comienzo del torneo la pelota de Arriola y rápidamente Cardinali siendo una flecha por el costado va a salir Descalzo se ha habido la pelota dijo Romero por eso va a salir jugando desde abajo Ariel Quiroga pide gente para jugar la empala para Gallo lleva Gastón González y la toca lateral otra vez Gallo lo busca Largo Conci bien Cabrera en el cierre la tiene Giraudo juega con Cardinali Gastón González en el camino el busque de Quiroga bien Córdoba quería tocar cortito con Jeremia Flor del Mundo va a ser lateral que va a jugar Peñalosa Craneviter para Quiroga la pisa el 5 vuelve a jugar con Craneviter presiona Flor del Mundo termina tirando la pelota lateral penal Penalosa largo corta Rivera otra vez lateral para el equipo local 18 minutos de partido 0 a 0 aquí en la plaza Manuel Anselmo Campo ataca por el sector derecho del equipo de Alumni la maneja vial el 7 el chiquitín la pisa sale de un lado para el otro quiere salir jugando entre la marca dos jugadores Juventud Unida buena presión entre Córdoba y Rivero va a ser reposición para la Juve muerde en la mitad de la cancha y recupera Carlos Arrio lo va al 10 quiere imprimir la velocidad salió entre dos que se levanta dice Romera de Petris el bujía Quiroga le pide corta Craneviter quiere jugar para el otro lado buena presión de Giraudo se viene Carlos Arrio el número 10 mucha gente del ataque Juventud Unida atento que puede estar la apertura el marcador viene el centro al segundo palo va Luciano Cardinal y termina saneando Jonathan Escalzo que dice Mie se queda con la pelota de la altura no fue del todo bueno el centro de Carlos Arriola pero fue una extraordinaria jugada en la recuperación y salida rápida por parte de Nicolás Giraudo sale jugando del fondo Alumni pelota larga sin destino y va a ser lateral para el equipo visitante lateral por la derecha 20 minutos de juego 0 a 0 sigue empatando la lluvia en Villa María pelota para Consi le va a ganar Gastón González está Consi dentro del área la tiene el 10 la pisa espera ayuda va a sacar el centro el segundo palo no llega nadie por detrás sale jugando Córdoba largo para Badie le ganaba en el salto de Estefanis va Peñalosa busca largo ahí en falta retrotrae la jugada de Marcos Romera y le va a dar infracción para Alumni pelota que va a caer en el área la juventud unida juegan corto le queda Viale va a venir el centro del número 7 pero este segundo palo para De Petri saltó arriba del capitán Rivera clara infracción del central local quedaba claro que era una clara infracción le saltaban encima al capitán de Juventud Unida a Germán Rivera sale jugando el propio Rivera pelota para Mileno Barreto este juega para Cabrera va el número 2 lo presiona Bujía y Quiroga recupera Gallo rápido cruza la mitad de la cancha el número 3 juega por el capitán ahí está el Bujía el 5 Quiroga pelota larga sale Pombo a jugarse la vida el arquero le quedaba Martini después de una resolución no del todo buena Joaquín Cabrera le había ganado la espalda Román Martín un nuevo interesante va a mostrar este comienzo del partido cosas muy buenas la bajaba a 10 sale jugando del fondo 22 minutos de partido 0 a 0 siguen empatando aquí en la plaza Manuel Selmo Campo Pelé Mileno Barreto pierde de atrás contra Brugnaro pedía en falta entre Giraudo y entre Germán Rivera terminan cometiendo una clara infracción al volante derecho en realidad juega con la 8 pero está jugando delantero estamos hablando de Nicolás Brugnaro juega rápido deja seguir dice el árbitro se quería vivar en la salida alumni buena en definitiva resolución por parte de la última línea del conjunto de Juventud Unida que volvemos a reiterar ha cambiado muchísimo en relación a lo que habíamos visto en el primer partido ojalá que siga de la misma manera de Petri que salió jugando recupera Córdoba Jeremías para Barreto no fue bueno el pase de Emiliano se le cedió de Estefani tampoco fue bueno el rechazo del central cabecilla Jeremías y Flor del Mundo mandando el plato al lateral va a reponer Peñalosa pelota para Viale otra vez para Peñalosa lo marcaba Córdoba era Jeremías Flor del Mundo quien pide perdón falta dice Romero lo tocaba la pasada el mellizo Quiroga bien Cabrera de cabeza ahora si le queda Córdoba Rivera infla el pecho el capitán sale jugando del fondo va el zurdazo largo lo busca Badie le baja el delantero para arriba lo trae para Badie de pecho Badie no lo puede parar recupera Quiroga Conci bien abajo Milano Barreto Craneviter que le ganan esta vez abajo a Giraudo otra vez Giraudo Cardinali de primera termina rebotando en el pecho de Axel Gallo lateral para la Juve Giraudo recupera recibe Giraudo se viene Giraudo Barreto abre el sector izquierdo para la llegada de lateral de Nicolás Córdoba Rivera Cabrera Giraudo otra vez para Cabrera busca Gastón González corta Gallo y va abajo el fuerte Cardinali también Cabrera aquí contra Gallo sigue sigue ahí se larga lo tiene Quiroga y ahora quiere jugar de primera se da Nicolás Giraudo se viene Jeremías Flor del Mundo va a probar el arco sacó Jeremías a las manos de Jonathan Escalzo otro ex alumni también con la camiseta de Juventud unida en Río Cuartense Jeremías Flor del Mundo terminan conteniendo abajo Jonathan Escalzo pelota larga va Córdoba le ganaba Brugnaro la manda al lateral va a hacer reposición para Peñalosa va Patricio largo para Brugnaro recupera Juventud Unida pierde Mileno Barreto le cae la pelota Peñalosa este para de Petris pelota larga buscando a Conci gana Gostales pedida en mano y termina haciendo en definitiva lo que marca Marcos Romera va a ser infracción en la mitad de la cancha tiro libre para el equipo local se acerca Juan Vial el 7 está el Bujía Quiroga el chiquitín Vial le dice acérquense no tiene mucha referencia en el área lo veo a Craneviter lo veo también a Martini va la pelota precisamente para Martini termina Cabrera saltando antes la peina y va a ser tiro de esquina desde la izquierda tercer córner cuarto córner en realidad para el equipo local va Vial el sector izquierdo se acerca para jugar corto lo hacía Peñalosa quiere salir jugando Luciano Cardinali de derecha de media vuelta saca el lateral nunca llegó la pelota al área de Juventud Unida se miran los centrales tanto de Estefanis como de Petris dice para qué vinimos vuelven a su lugar Gallo juega para Brugnaro este más atrás para Escalzo reinicia el juego el arquero de Alumni pero otra larga para Conci ni Conci ni Vial el que se quede es Gastón González Rivera sale jugando el capitán partido muy parejo en el comienzo Peñalosa otra vez para Escalzo va a tirar larga pero sabe que tiene tiempo ahora se busca el derechazo largo va Rivera gran movimiento para sacarse de encima a Martini la saca de Petris ahora la baja Martini le queda Craneviter lo sigue Giraudo buena lectura de Gastón González que se anticipa sale del fondo le van a hacer falta era Conci una falta táctica que no marca con tarjeta amarilla Romera se equivoca en distribución Barreto recupera Craneviter quiere jugar con Conci no llega anticiparlo Gastón González se viene Gallo Luciano Cardinero al piso no lo toca sigue lateral izquierdo lo va a encarar a González el pie a pie va por adentro va por afuera se frena lo busca Conci otra vez para Gallo bien parado en defensa Juventud Unida buen retroceso del equipo dirigido por Graci Cabrera Largo gana de Petris le queda C. Martini se quiere sacar encima el capitán buena marca de Germán Rivera le queda el otro capitán el Bujía Quiroga engancha entre la marca Barreto sale entre dos se tira Quiroga muy bien Romera le dice levántese no pasaba nada Escalzo recibe desde Petris la puede tomar con la mano porque el central se la pasaba con la cabeza sale con el otro central con De Stefanis Juana Maddie que presiona arriba pelota para Quiroga el Bujía bien se saca de encima Emiliano Barrete sale jugando Viale retrocede Jeremías Flor del Mundo pelota para Peñalosa va el lateral buena marca el otro lateral de Córdoba Jeremías que ayuda Arriola que también Córdoba que saca le queda Quiroga va el Bujía va a buscar el arco va a encarar va Bujía tira la pared mal retroceso de Martini se puede venir la contra de Stefanis que gana el retroceso le queda Cabrera González Cardinali mano a mano con Gallo hasta ahora no puede explotar su velocidad otra vez González lo busca Largo Badie va a saltar contra De Petri gana el 6 pide falta se la termina dando Romera acusa un golpe en la espalda le saltó por detrás a Badie que está aquí ha mostrado eso presencia aérea cuando ha tenido que jugar por bajo se le ha complicado bastante el 9 de la Juve Romera que le dice espera un ratito se está batiendo los botines Emiliano Barreto va De Petri hace el tiro libre pelota larga mal jugado para Conci el central que le regala la pelota a Juventud Unida va a ser lateral para Gastón González pide largo Cardinali va más largo con Badie gana de cabeza va por detrás de todo Nicolás Giraudo lo marca Gastón Craneviter va Giraudo duelo de 5 termina ganando el 8 de Juventud Unida duelo de volantes centrales ahí va Giraudo entre 2 hace rebotar la pelota buen partido hasta aquí Giraudo va Luciano Cardinali va a venir el centro segundo palo llegó por detrás de todos Jeremia Flor del Mundo apremiado por la última raya no pudo ni mandar el centro atrás para la llegada de Badie ni rematar al arco buena jugada gestada nuevamente por los pies de Nicolás Giraudo hasta aquí lo mejor que ha mostrado en estos 30 minutos de partido el conjunto río cuartense sale jugando descalzo pelota para Estefanis va el central busca largo Germán Rivera que le ganaba Martini le queda Brugnaro otra vez Rivera Jeremia hace Flor del Mundo Carlos Arriol entre 2 la empala para Giraudo le llega atrás Consi le gana el 10 recupera Quiroga Craneviter pelota para Depetris más atrás para Escalzo no quiere complicaciones el central Abadí Capura le va a quedar para Peñalosa la baja el 4 para Brugnaro otra vez para Peñalosa buena jugada se viene el 4 de Alumni quiere pisar el área termina abriendo para Viale viene centro atrás para llegar a Peñalosa y de manera providencial Emiliano Barreto yendo al piso terminó cortándolo quiere una jugada muy buena una buena triangulación por parte de Alumni llegaba Peñalosa para definir al piso fue Emiliano Barreto y mandó la pelota al córner tiro de esquina va Viale de la derecha pelota al punto penal van a saltar todos gana Depetris termina cometiendo infracción lo que dice Rivera le dice que no Romera otro choque de cabeza se han sacado chispas en la pelota parada cada vez que Depetris ha ido al área ha tenido la marca de Germán Rivera duelo de Calvos duelo áspero dos jugadores ásperos sin lugar a dudas sale Cabrera pelotazo largo para Badie el 9 que no puede con De Stefanis le queda Viale va el Chiquilini Juan Viale juega para atrás no fue bueno el pase para Peñalosa lo complicó el lateral derecho Jeremia Flor del Mundo que presionaba la pelota rebota en el volante izquierdo que tiene la Juve y es lateral para Alumni Patricio Peñalosa espera que alguien se desmarque Grasic le dice me parece que era Arriola que juegue la pelota más rápido se va Cardinali Emiliano Barreto pelota para Córdoba va a venir el centro no termina jugando con Jeremia Flor del Mundo va el mellizo pierde recupera Quiroga va el bujía gira con experiencia sale jugando pelota para Viale pelotazo largo para que vaya Martini la parte se termina se termina yendo cubre Germán Rivera y va a ser lateral para la juguante unida Barreto que la devuelve el capitán a Rivera busca largo la baja de pecho muy bien Jeremia se viene Córdoba engancha Córdoba saca un hombre de encima juega con Giraudo le llega Consi en la marca sacrificado el 10 en el retroceso Giraudo para Carlos Arriola quiere espacios para jugar saca uno de encima volta con Arriola el paso con Giraudo no era bueno saca de Petris Consi que le gana con el cuerpo a Cardinali se viene por el sector izquierdo la maneja el 10 se recupera Cardinali y rompe el avance de Alumni partido embarullado en la mitad de la cancha sin espacios no aparece Arriola y eso lo siente Juventud Unida Escalzo pelota para Estefanis otra vez Escalzo presionaba Juan Abadie ahora el que presiona de Petris es Cardinali ahora lo presiona al arquero va a sacar Escalzo largo de derecha salta Vial y salta Barreto gana el 5 de Juventud Unida Jeremías Abadie que se le quiere bajar y recupera Quiroga pelota larga para Martini lo marcan entre 2 no lo quieren dejar dar vuelta al 9 buena pelota para Consi va a llegar por el sector izquierdo va Consi pedía posición adelantada González dice que no el árbitro va Consi se quiere sacar el marcador de encima quiere sacar el derechazo llega Germán Rivera bien gana de atrás el capitán le quedó Martini rebote buena marca de Cabrera Viale va el chiquitín saca dos hombres de encima Craneviter otra vez Consi punzante por derecha le pasa Gallo va a venir el centro centro cerrado que se va por arriba del travesaño buen retroceso una cara totalmente diferente Juventud ni en defensa más allá de que Consi por izquierda más allá del trabajo interesante de Martini más allá de lo que puede hacer Viale y el propio Brugnaro está mucho mejor parado el conjunto río cuartense y por eso está 0-0 el partido en 35 minutos de juego González juega al medio le va a quedar de Petris Córdoba Jeremías Giraudo bien para Córdoba pide Giraudo cortito de vuelta va para Barreto Carlos Arriola en el pie a pie con Craneviter juega para atrás para Barreto Giraudo que aparece para aquel sector otra vez Arriola cuando se juntan el 8 y el 10 pueden pasar cosas interesantes Arriola para atrás para Giraudo Rivera Barreto Jeremías va Flor del Mundo va Jeremías puede sacar el zurdazo no abre para Córdoba llegaba Córdoba la marca bien Peñalosa en el retroceso se queda con el balón la quiere hacer rebotar se complica va al piso y gana Peñalosa Martini que la aguanta bien Rivera sale jugando el capitán Giraudo de primera leere Bujía Quiroz se viene la contra falta de Barreto que puede ser amonestado en el camino buena pelota para Brugnaro se va por derecha se mete el área después de estar el gol para Brugnaro tiró el centro para Conci que no llegaba tuvo una clara Lumni eligió el centro antes de rematar el arco le queda Viale la tiene el 7 buena contra la Lumni no pasa el peligro Conci que pierde abajo con Cardinali va Luciano Cardinali pone primera segunda arranca el turbo Arriola está el Bujía Quiroga tiró en la mitad de la cancha nadie paró el juego Jeremia Flor del Mundo que se apiada de su ex compañero estudiante la tira afuera y ahí va lo que decimos 37 minutos de juego amarilla para el virano Barreto que lo tocó en la salida de pasada al Bujía Quiroga ahí está el experimentado jugador de Alumni ex jugador estudiante de Río cuarto en el piso siendo atendido por la salida por la asistencia sin aire el Bujía Quiroga aprovecha Jorge Gracia para hablar con sus jugadores más allá de tomar agua vemos a sobre todo la mitad de la cancha me parece que por ahí está la llave del partido lo habíamos dicho en la previa nos encontramos con dos dobles cinco de mucha jerarquía Traneviter Quiroga por un lado Giraudi Barreto por el otro eso hace que ni Vialen Alumni ni tampoco el propio Arriola en Juventud Unida tengan mucho espacio para jugar y el partido se hace trabado en la mitad de la cancha devuelve Peñalosa Rivera que sale jugando desde el fondo va el capitán buscando interlocutor no hay espacios en la mitad de la cancha por eso no puede salir el pase esperate para Giraudo arriesgada buena pare con Emiliano Barreto se viene con campo para correr dejó atrás el doble cinco a Giraudo la quería empalar para llegar fuera del mundo la tocó en el camino lo que era el medizo no lo pudo bajar adentro del área llegaba Facundo de Petri ponía el cuerpo y la pelota le termina quedando Jonathan Escalzo sale de derecha Escalzo pelota larga Córdoba que gana en las alturas le ganaba Brugnaro va a ser en definitiva lateral para Alumni va Patricio Peñalosa a ser el lateral levanta la mano pide que alguien se le acerque para jugar lo busca largo a Brugnaro era Martín el que se tiraba por el sector derecho ahora usa Brugnaro que venía a ocupar la posición de nueve otro lateral para Peñalosa ahí va Peñalosa pelota para Brugnaro es el nueve es Martini con los botines fosforescentes sale su hábitat natural del área Munteaba Barreto le queda Quiroga va Lugía busca de zurda pelota larga va a llegar Córdoba que va a cubrir la pelota y va a ser en definitiva falta de Brugnaro que llegaba por el sector derecho cubría bien el lateral izquierdo de Juventud Unida va a ser salida del fondo para Ricardo Pombo Cabrera sale desde el fondo se acerca Cardinali prefiere el pelotazo largo lo busca Juana Badie salta el nueve se la peina Jeremia Flor del Mundo retrocede Stefani se arroja al piso y la saca afuera de la cancha va a ser lateral para la Juve bien Flor del Mundo yendo a buscar la peinada de su compañero sabiendo que podía ganar de arriba Carlos Arriola la pisa de Zurda quiere jugar cortito recupera en el camino Quiroga pasar lateral para la Juve 40 minutos de primer tiempo 0 a 0 en la plaza Manuel Anselmo Campo Alumni recibe Juventud Unida se viene Córdoba por el sector izquierdo va a venir el centro bajo Córdoba no llegó Badie y termina sacando Gallo en el segundo palo buena aproximación de la Juve Gastón González pelota en el medio para Jeremías Flor del Mundo le levanta para Giraudo sale de Petri gana de cabeza hacer lateral para la Juve va a reponer con las manos González busca larga el área más lateral le quedó en la cabeza de Petri completa Conci se apuró González en el lateral ahora va Cardinali juega con Giraudo Barreto Arriola va Arriola se quiere sacar un hombre de encima viene el zurdo viene el 10 tiene que aparecer más en el partido tiene que ser más gravitante Jeremías Rivera para Córdoba siga dice el juez de línea bien Córdoba pulsante el número 3 juega con Arriola va el chiquitín pelota que rebota en Peñalosa va a ser lateral para la Juve Córdoba Arriola puede levantar el centro de zurda elige el pie saca un hombre de encima termina perdiendo recupera Quiroga poco ortodoxo el bujía termina reventando la pelota dando el otro lateral la Juventud Unida va Córdoba pelota para Badie lo tocaban en el retroceso va Giraudo de frente sacó el derechazo no pasó nada de Romero ahí se saque de arco lo tocaba un poquito de Stefanis cuando giraba a Badie no lo pudo pegar bien pero le quedó el rebote Giraudo que de frente buscó el arco también de manera defectuosa bastante comprometido en cuanto al esfuerzo físico llegó ese remate el número 8 de Juventud Unida pero fue en la aproximación va a sacar descalzo dos minutos dos minutos y medio de este primer tiempo más lo que Adicione Romera pelota larga descalzo gana Cabrera hace lo propio de Petris salta Cabrera y le cometen falta era falta de Conci Cardinali le toca de primera la pelota a Gallo pedía mano y le dan mano del lateral izquierdo de Alumni Gana Terreno a base de faltas Juventud Unida Cabrera tiene para jugar cortito con Barreto le pide Giraudo también ahí cerquita abre los brazos y dice bueno muchachos venga alguno los verdes juegan conmigo Fuerza del Mundo Rivera marcado por Quiroga juega de primera para Riola Córdoba a Riola que pierde la mitad de la cancha recupera y sale largo Alumni Germán Rivera que amaga no quería complicaciones y es lateral para la Juve no se ponen de acuerdo que va a ser lateral y Córdoba viene a pasar la pelota y dice muchachos lo hago yo démela va Córdoba no está muy apurado Juventud Unida en este pasaje del partido pelota larga para Abadie se la peinaba Jeremia el Flor del Mundo llegaba sin ponerse colorado que es lo que hizo el muchacho este Nicolás de Estefanis debe tener acá dos cuadros de la cancha alguna amiga alguna vecina le tiró la pelota del patio impresentable el cruce del central local Abadie con la marca de Craneviter quiere ganar el córner no lo consigue y va a ser reposición para el conjunto local no ha tenido un buen primer tiempo hasta que Abadie es uno de los dos hombres que ingresaron en lugar de Luis Romero que decíamos el partido pasado mostró cosas muy interesantes pero quizás como ser para ser referencia de área ser el 9 de área se le complica por lo físico es un chiquitito que se mueve muy rápido pero no tiene presencia en el área bueno Abadie hasta aquí no ha demostrado mucho como para darle la derecha a Graci en su inclusión en el equipo titular se viene Quiroga pelota larga para Conci se va a frenar va a llegar bien Ricardo Pombo otro punto alto en la lluvia siempre atento el buen arquero que tiene el conjunto río cuartense Rivera larga para Abadie le gana Estefanis va el 2 se llevó sutileza a Marzo Estefanis lateral desde la izquierda la tiene Carlos Arriola va al piso vial le gana Arriola gira el 10 otra vez en este caso Peñalosa Graci levanta la mano y dice bueno hasta cuando dice que sigue Romero no cobró nada y se vuelve loco el técnico de la Juve mala jugada mala salida en este caso de Martini era una buena jugada había quedado reclamando toda Juventud Unida hasta el banco de suplentes una falta que Romero no vio pero que si existió tiempo cumplido vamos a ver cuánto adiciona Romero hasta aquí ninguna seña se quedaba en el pase corto Germán Rivera cuando el árbitro adicionó 42 segundos y marca el final del primer tiempo aquí en la plaza Manuel Anselmo Campos segunda fecha del torneo regional Federal Amateur Juventud Unida de Río Cuarto y alumnos de Villa María empatan 0 a 0 partido intenso con pocas situaciones en los arcos vamos a una pausa y regresamos por el comentario del entretiempo